Bienvenidos a Clagemauer TV en Español. Hoy con el tema Bolivia venció la guerra del agua. Para poder obtener más crédito, el Banco Mundial puso por condición al gobierno boliviano la privatización del agua de Cochabamba, la tercera ciudad más grande del país. A finales de 1999 se hizo un contrato a puertas cerradas por un plazo de 40 años con un sindicato industrial extranjero. Como se ha comprobado posteriormente, era el Trusswerter de los Estados Unidos. Ese contrato incluía la expropiación de los pozos de agua construidos y servidos en acciones comunes. Desde ese momento, los habitantes tenían que pagar hasta un cuarto de su ingreso por el agua. Este contrato prohibió también utilizar aguas de otras fuentes, inclusive agua de la lluvia. El gobierno dispuso a la policía para hacer cumplir el contrato contra las protestas en el país. A pesar de que centenares de personas fueron heridas y hasta algunas asesinadas, los habitantes lucharon hasta que desalojaron a la policía y el ejército. El sindicato Bertel de los Estados Unidos abandonó el país. Al respecto, dijo Oscar Olivera de la Coalición de Defensa de Agua en Bolivia. En esta guerra de agua, los hombres han mostrado que es posible resistir las estrategias de privatización del Banco Mundial y los industriales. Ellos han demostrado que es posible organizarse, unirse, vencer los temores y ganar. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una nueva edición de Klagemauer TV en Español.